en el año 2009 fue detenido después de varios intentos por tratar de capturarlo en el año 2017 fue liberado es decir estuvo en la cárcel muy apenas ocho años bueno pues este viernes fue ejecutado en la colonia campos de tijuana en un taller mecánico jose filiberto parra ramos a quien le decían la perra recibió varios impactos de bala en la cabeza y en el hombro con un arma de 9 milímetros según lo que reportó el diario de la jornada trataron de trasladarlo desde esta colonia campos de tijuana al hospital regional número uno para salvarle la vida allá en el ims pero falleció la fiscalía general del estado ya confirmó su fallecimiento era considerado por eeuu como uno de los 10 principales generadores de violencia en esa frontera después de la fractura del cártel de los arellano félix originalmente empezó a trabajar precisamente con ellos con el cártel de tijuana en la década de los 90 pero después la perra dejó a esta organización y se unió a su rival al cártel de sinaloa por ahí del año 2008 estuvo trabajando en este cártel junto con otros dos conocidos que sembraron mucho terror en aquellos años en la frontera allá en tijuana y en las en ciudades como mexicali teodoro garcía cimental el teo trabajaba con él y también otro que por cierto está libre y ya está otra vez en tijuana raidel rosalío lópez uriarte alias el muleta el muletas este delincuente también fue liberado y ahora está trabajando allá en tijuana en lo que saben hacer en lo mismo en el año 2009 estuvieron a punto de atrapar a la perra en fiestas que organizaban los delincuentes junto con el teo pero lograron escapar el 11 de junio del 2009 ya no pudo fue detenido por elementos de la secretaría de la defensa nacional quien informaba en un comunicado de prensa que la perra era responsable de decenas de ejecuciones ocurridas en los últimos años en tijuana en esta pelea entre el cártel de sinaloa y el cártel arellano félix estuvo en prisión y fue considerado un reo de alta peligrosidad pues de manera reiterada fue sometido a segregación y correctivos de parte del consejo técnico interdisciplinario debido a las malas actitudes del interno y a el carácter irascible y arranques explosivos y sus constantes peleas encarnizadas con otros reos y también a la tendencia de autoagredirse en 2017 dejaron libre a la perra salió del centro federal de rehabilitación social ceferezo número 13 en oaxaca el proceso penal al que se enfrentó y el del que logró salir libre en 2017 fue por crimen organizado pese a que la dea y la procuraduría general de la república en ese entonces procuraduría lo vincularon al asesinato de agentes policíacos y de rivales en el tráfico de drogas pero pues nunca fue juzgado por esto según lo que dice el semanario z fue en el juzgado primero de distrito de procesos penales federales en nayarit donde se decretó la libertad para la perra en la causa penal 94 diagonal 2009 guión medio 2 durante el sexenio del delincuente peña nieto el cártel de sinaloa amplió un 30 por ciento su control en el estado de baja california la pérdida según lo que dice el semanario z fue para el cártel de los arellano félix por algún tiempo el cártel arellano félix se creía que había estado pues aniquilado que había quedado completamente desarticulado y que por esta razón le fue muy fácil al cártel de sinaloa apoderarse de ciudades tan importantes para el tráfico como tijuana pero aparentemente ya hay una alianza una alianza entre el cártel jalisco nueva generación y los remanentes que quedaron por ahí del cártel arellano félix y son los que están provocando pues la nueva ola de violencia terrible que se que se sostiene durante ya varios meses en el estado de baja california no solamente en tijuana ya vemos cómo hay violencia en mexicali en encenada incluso en algunos municipios cercanos del vecino estado de sonora como san luis río colorado bueno pues uno de los generadores de esta violencia violencia perdón era precisamente la perra que fue ejecutado el día viernes en un taller mecánico allá en tijuana y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.